¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez de nuevo a Oriflamilízate, a este mundo mío de Oriflén. Quería enseñaros cuáles han sido los productos que he comprado de este catálogo 8, que es en el que nos encontramos ahora, ¿vale? El catálogo 8 que dura hasta el día 19 de junio. Bueno, os voy a enseñar todas las cosas que he comprado, por si así os doy alguna idea a la hora de decidiros por algún producto que no sabéis muy bien qué pedís. Y bueno, pues daros mi punto de vista a todos los productos que he comprado, por si os dedicáis a la venta de los productos, porque también sepáis un poco cómo enfocar la venta del catálogo en base a los productos que yo he comprado y de los que doy mi opinión. También para que os sirva pues un poquito de ayuda. Deciros que en este catálogo me he pasado bastante, ¿vale? He comprado muchísimas cosas, sobre todo cosas... Bueno, la mayoría no me hacían falta casi ninguna, la verdad. Así que compras por necesidad, nada. Pero, bueno, algunas cosas sí, que me hacían mucha falta ya. Pero lo que he comprado básicamente en este catálogo han sido muchísimas novedades. Porque viene tan fantástico y con tantísimas novedades y tantas cosas nuevas y que llaman tanto la atención, que sabéis que yo soy débil y no he podido resistirme a nada. Así que, bueno, este catálogo ya ha pasado, ya he pasado el pedido así y nada, pero que estoy súper contenta con todo lo que he comprado, ¿eh? Y además doy gracias de que soy una gran, gran, gran consumidora de productos y que además de irlos comprando, voy usándolos y gastándolos y terminándolos, que eso es súper importante. Que no tengo los armarios llenos de productos sin usar, sino que los armarios los tengo llenos, pero de productos que estoy utilizando, que eso es muy, muy importante. Bueno, voy a comenzar, sabéis que siempre os enseño las novedades, productos que repito, que no había probado nunca, etc. Y bueno, voy a empezar. Lo primero que os voy a enseñar es esta cajita de aquí, que diréis que tiene, bueno. Sabéis que en el catálogo anterior, en el catálogo 7, me compré la... Que pensaba que la tenía por aquí. La fundita de gafas de la... de nuestra línea Oriflame Foundation para ayudar al día infantil a SOS por 2,95€, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, lo que me he comprado, porque me parece que por 2,95€, que es que no es nada, apenas nada, podemos ayudar a niños que lo necesitan, ¿vale? Entonces yo me he comprado esta jarra tan monísima, porque es monísima, de que está serigrafiada, veis que ahí pone Oriflame Foundation, ¿vale? Para la ayuda de los niños más necesitados. Es una tacita que se puede meter en el microondas, en el lavavajilla, ¿vale? Es bastante grande, como veis, y me encanta. Yo tengo todos los productos ya, junto con estos, de la línea Oriflame Foundation, y la verdad que me voy a proponer en cada pedido que pase, pues, meter algo de esta línea, porque así los puedo utilizar para regalar, para usarlos para mí, para lo que sea. Incluso me estoy planteando hacer un sorteo en mi página de Facebook, que si aún no me sigues en Facebook, pues, tienes que buscar mi página, que se llama Oriflame Milizate, y le das a me gusta, y voy a hacer un sorteo de productos solamente de Oriflame Foundation, o sea, de algunas pulsaritas, las tacitas, y demás, ya os iré informando por ahí. Así que, mi primera compra, la tacita de Oriflame Foundation, que está súper chula. Más cositas. Bueno, ahora os voy a enseñar productos con los que repito, forever, porque me fascinan. Bueno, primero, he comprado este contorno de ojos de la línea Esencial, que es el que estoy utilizando, bueno, este no, estoy utilizando otro igual, que se me está terminando, digo, antes de que se me termine, me lo voy a coger, y es el contorno de ojos con vitamina E para todo tipo de pieles, de ella, digo, de la línea Esencial, que lo veáis ahí. Este contorno de ojos viene en catálogo a 3,95 euros, pero a mí, por ser clienta VIP, obviamente, pues, me ha costado 3 euros, o algo menos de 3 euros. Bueno, es un contorno de ojos, pues, ahora que para personas que no tenemos problemas de ojera, bueno, yo últimamente me despierto con los ojos bastante cargados porque no descanso bien por las noches, pero deja esta parte súper hidratada, lo noto muchísimo, muchísimo, sobre todo porque yo tenía el problema de que al aplicarme el corrector de ojera, la piel súper rápido lo absorbía, y no me da tiempo a partirlo bien por el ojo. Y ahora no tengo ese problema porque era una falta de hidratación en esta zona. Entonces, lo voy a abrir porque, bueno, lo voy a utilizar ya de aquí a nada, ¿vale? Como veis, es en gel y no huele a nada, que los contornos de ojo se recomiendan que no huelan, no tengan apenas olor porque son más añadidos que le ponen, pero que vamos, que para personas que solamente lo que quieran es hidratar la zona del contorno y refrescarla y sentir como más confort en esta zona, esta es perfecta y el precio está tiradísimo. Cuando acabe este, me voy a empezar a comprar algunos para ya empezar a reducir lo que es un poquito la zona del contorno de la arruguita, ¿vale? Porque, bueno, ya estoy entrando en una edad, acercándome a la treintena, que ya tengo que cuidar un poco esta zona, además yo soy de bastante... Cuando me río, pues esta zona es la que más sufre mi arruguita. Pero vamos, que está súper bien. Genial, os lo recomiendo 100%. Por eso repito. Otra cosa con la que repito es mi producto favorito, es el serum de puntas de la línea HairX. Que ya, bueno, no sé cuándo subiré el vídeo de mis productos terminados del mes de baño, voy con un poquito de retraso. Y bueno, pues es este serum, porque ya es que lo había terminado y yo no puedo pasar ni un día sin él. Que es súper bueno, ¿vale? Tiene este tipo de dispensador que es en clip y nada. Que es el que mejor me va para las puntas, ¿vale? Porque yo tengo el pelo muy seco y las puntas un poco abiertas. Y que me va súper bien y que no deja el pelo nada de graso. Bueno, yo he hablado mil y una veces de él. Y bueno, también viene súper tirado de precio. No es porque es que os lo quiera vender, es porque es verdad, ¿vale? Que no quiero vender la moto a nadie. Y que está súper bien, vamos, que es que me encanta. Que no puedo vivir sin él. ¿Qué más cositas? Repito. Bueno, repito con este bálsamo labial. Que se llama Lip Spa Therapy. No sé si con esta cutre cámara lo podéis ver bien. Bueno, ahí está. Es un bálsamo labial que tiene un factor de protección 8. Tiene un doble núcleo, ¿vale? No da color. Da un ligero brillo. Huele muy, muy bien. Y lo que más me gusta es el formato. Yo suelo usar siempre crema universal en los labios. Pero sí que es verdad que para el bolso y demás, bueno, también llevo crema universal. Pero bueno, este está súper bien. Y además lo que más me gusta es cómo dejar los labios. Me quiero hacer un SSL exclusivamente de cosas para la playa, la piscina y demás. Y entonces pues quiero incluir un factor de protección labial. Porque sabéis que los labios en verano pues también se queman. Y son como olvidados. O sea, no... Todo el mundo piensa en el factor de protección del rostro y del cuerpo. Pero en los labios casi nadie piensa. Entonces pues me lo voy a incluir en mi bolsa de productos de piscina. Que si queréis y os interesa pues me dejáis un comentario. Y os enseño tal y como veo que hay por YouTube tags y vídeos de chicas que enseñan lo que llevan en el bolso. Pues yo puedo enseñar lo que voy a llevar en mi bolsa de piscina. Tranquilamente. Así que lo tenéis aquí y me ha costado... En catálogo viene a 4,95€ y a mí me ha costado para 3€ y poco. ¿Vale? Bueno. Ahora voy a empezar ya con... Vale. Aquí. Separando. Productos que ya estaban en catálogo anteriormente. Que no son una novedad en este catálogo 8. Y que yo no había comprado y que bueno me decidió ahora probarlo. Uno de ellos es el de la línea de Solaren. ¿Vale? Ahora ya está empezando a hacer un poco más de calor. Hay que empezar ya cogiendo un poco de tono en la piel. Sobre todo yo que dentro de un mes me voy a... Bueno, me voy fuera. Las que me conocéis, bueno, os lo voy a contar. Sabéis que me voy a Cuba una semana. Que me voy con Oriflén. Y bueno, pues no quiero llegar a Cuba blanca como en la pared. Entonces, de aquí al día 14 de julio que me voy. Pues quiero empezar a tomar un poquito el sol. Para ir cogiendo un poco de tono. ¿Vale? Y bueno, pues me he comprado esta de factor de protección 15. Porque yo a pesar de ser muy blanca, cojo el tono muy pronto. Y bueno, que esta del 15 es la que ya voy a usar todo el verano. Tiene 150 mililitros de cantidad. Y sirve tanto para... Pone que es face and body. ¿Vale? Pero bueno, yo solamente lo utilizo en el cuerpo. Porque en el rostro utilizo casi siempre del 50. ¿Vale? Para las manchas. Y nada. Pone que no es pegajoso. Resistente al agua. Y pone que repetir la aplicación donde vas a escoger. Como es necesario después de cada baño. ¿Vale? Y nada. Y huele pues... No huele a nada. No huele especialmente a nada. ¿Vale? Y bueno, ya sabéis que es súper importante protegerse del sol siempre. ¿Vale? Y bueno, yo del 15, que es bastante bajo, pero bueno. Vale, dos cositas más que he comprado. Que no son de novedad. Fueron de novedad el catálogo anterior, el catálogo 7. Y bueno, yo me arrepentí de no haberlas pedido. Y las he pedido ahora. Es esta línea de champú y acondicionador. De la línea Natural Secret. Este es el champú y el acondicionador. Es para pelo normal. Bueno, yo tengo ahora el pelo que no sé ni cómo lo tengo. Porque parece ser que ya no lo tengo tan fino. Y es que estas hormonas van a terminar de... Van a terminar conmigo. Y lo que sí, me ha encantado por el olor que tiene. Porque sabéis que en el catálogo se podía probar el olor. Bueno. Que mi amiga Raquel siempre dice que es que flipa cuando yo empiezo a describir los olores. Pero es que... Es que es una maravilla. O sea, es que huele a manzana ácida, que son las que a mí me encantan. ¿Vale? Y lo que me ha dado más pena es que también de esta misma línea había un acondicionador sin aclarado en spray. Que cuando yo fui a pasar mi pedido, que lo paso el primer día, no había asistencia. Porque seguramente se agotarían en el catálogo anterior. Aún así, si tengo que pasar otro pedido de productos de este catálogo 8, volveré a intentarlo. Porque es que huele divino. ¿Vale? Así que me lo he pedido porque ahora he estado usando el de cabellón crespado, el de Jerex, que tiene el tapón rosa. Y ya, pues, cuando termine el bote que estoy usando, a pesar de que tengo otro en stock, pues voy a empezar a utilizar esto. ¿Vale? De... 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 ¿Cómo he dicho? Ah, de manzana, que es que se me va la olla. ¿Vale? Así que eso por ahí. ¿Vale? Ahora, novedades del catálogo 7. Del catálogo 8, perdón. Que es como viene tan fascinante, como ya he dicho antes, pues es que me he comprado muchas cosas de Navidad. Lo primero que me he comprado y que os voy a enseñar es que ya sabéis que soy una adicta a las máscaras de pestañas. Y me he comprado, es que no podía evitarlo. Las que mejor conocéis sabéis que tengo una obsesión con las máscaras de pestañas. Y me he comprado las 2FX Over Black. Me encanta además el nombre. Es como... ¡Wow! Over Black. 2FX. Bueno, esta máscara es nueva, ¿vale? Es nueva porque es Over Black. Anteriormente ya la teníamos las 2FX normal. Y lo que más me gusta de esta máscara de pestañas... Bueno, que esta yo la había usado antes de hace muchos años, porque esta ya la había desde hace tiempo. Tiene dos cepillos. La voy a abrir porque la voy a usar. Porque se me está acabando ya la moradita. Tiene un cepillo que es de este tipo de cupillón. No es de silicona. Y cuando cogemos la... O sea, cuando abrimos el envase y sacamos este primer cupillón, lo que tiene es que es muy... Tiene mucho producto, ¿vale? Entonces aplicamos... Aplicamos, perdón, una pequeña capa con esta. Y a continuación... Cerramos la parte negra y abrimos la parte gris. Y es el mismo cupillón, pero... Con menos cantidad de producto. Veréis, os voy a hacer la prueba. Para que veáis el truco del almendruco. Lo veáis ahí, ¿no? Vale. Pues, atentos. Veis cómo se va quedando. Se queda... Esto de aquí es producto, ¿vale? Entonces, pues lo que conseguimos... Lo que ya os he comentado, ¿no? La longitud, la espesor, el volumen... Y sobre todo, pues, que es de color negro intenso. Que llama mucho más la atención de las pestañas. Me lo voy a enseñar que viene aquí en catálogo. Me voy a leer un poco la chuleta. Pone longitud, volumen y un color negro. Incomparable. Gira el tapón gris. 40% de pestañas más largas. Y gira el tapón negro y nueve veces más volumen. O sea, por lo que significa y deduzco que... El tapón gris lo que nos da es longitud a la pestaña. Y el tapón negro lo que nos da es mucho más volumen. Así que entonces, me he equivocado. Y el primero es el pequeño. Y seguidamente, aplicamos otra capa más con el negro gordito. ¿Vale? Y aquí viene... Bueno, ya que estudio, os lo enseño. El precio de lanzamiento son 9,95 en catálogo. Para las clientas bispo, unos 6... No, miento. El 23%, no sé cuánto quedará. Pues 8 euros o así. Pero que está súper bien. Una máscara, dos efectos. Tres veces más de pigmento de color negro. ¿Vale? Que ya sabéis que las negras intensas, pues a mí me encantan. Yo ahora mismo llevo la... A ver si lo digo. Wonderlast. ¿Vale? Que sabéis que es mi favorita. Y nada, que estoy deseando usarla. Quizás esta tarde que me voy de reunión, caiga. Más cositas de novedades. Bueno, ahora os voy a enseñar. Esto es la joya del catálogo. O sea, la joya del catálogo. Aquí tengo la joyita del catálogo. Crema... Bueno, esta crema de sandía. Tiene 150 ml de cantidad. Viene de regalo comprando la crema. Os regalan la mascarilla facial. Es una mascarilla facial hidratante. Veis que es de color transparente. ¿Cómo huele? Bueno. Para comer será. No sé si recordaréis el olor del té chicle que había en barra. Que se llamaba... Tico-tico. Pues igual. A sandía pura. Y la crema... Es una de las cremas que quiero incorporar en mi necesidad de verano, de piscina, de playa, etc. Porque sabéis que cuando vamos a la playa o a la piscina, después de tomar el sol o de habernos bañado, la cara se queda así como estirada. ¿Vale? Y ya está. Entonces, os la voy a enseñar. Porque bueno. Bueno, si las que tenéis el catálogo en casa, frotad el puño, pasad el puño por el frasquito. Porque es una maravilla. Ahí la veis. La he probado antes. No es muy untosa. Es más bien ligera. ¿Vale? Tengo aquí un poquito. No sé si ya os he dicho que es una crema de cara y cuerpo. Yo no soy nada partidaria. Ya más siempre lo digo. De las cremas que sirven para la cara y para el cuerpo. Porque no tiene nada que ver mi cara y mi tipo de piel de la cara con mi piel del cuerpo. Pero aún así, me la he pedido. ¿Vale? Porque además, he notado ahora cuando me la he puesto, que es que no se queda nada de pegajosa. Y seguramente, como es para todo tipo de piel, no tiene por qué darme grasa en la piel. ¿Vale? Pero aún así, me la pienso poner porque esto en veranito, después de la piscina o de la playa, tiene que ser una delicia. Como vamos a ir oliendo por ahí, nos vamos a ir llevando a la gente de calle. ¿Vale? Así que aquí la tengo. Maravillosa. La joya de la corona del catálogo, ya os digo. Y son existencias limitadas. O sea que no vais a pasar el pedido el último día porque os quedáis sin ella, ya os digo. Si yo tengo que volver a pasar otro pedido del catálogo 8, voy a volver a pedirme otro lote. Porque me arrepiento de no haberme pedido 3 o 4. Ya me podéis decir lo que queráis decirme. Me arrepiento. Porque es que es maravilloso lo loco. Así que... De verdad, os recomiendo que no dejéis de incluirla en vuestro pedido del catálogo 7 porque no del catálogo 8 y dale. Yo estoy en el pasado todavía. No os vais a arrepentir. Más novedades que he comprado. Bueno, de la línea Oasis, que si habéis echado una ojera del catálogo, es la línea nueva, ¿vale? Así como de veranito y tal. Pues han sacado varias cositas. Dos de toalete, una... Vale. Entonces, ¿dónde empiezo? De la línea Oasis Fresh Down, ¿vale? Me he cogido estas dos cositas. Que me encantan también las dos, ¿vale? Una de ellas es una crema de día fluida con factor de protección 35. Que yo estaba usando la de factor de protección 45 de BioClinic, pero está agotada. Entonces, para no pedirme la de las manchas también que tiene factor de protección alto, que es del 20, que me parece muy poco. Pues me he cogido esta, que es muy parecida a la de Oxygen Boost, que he estado usando durante todo el invierno, ¿vale? Así que la crema es esta. Os leo aquí que pone loción hidratante para una piel radiante. Que tiene flor de... Lo veo sin gaza. La flor Centurea Azul contiene aminoácidos y mucílogos con propiedad de hidratante y flavonoides que aportan una protección antioxidante a la piel, ¿vale? Entonces, bueno, pues me la he cogido sin problema porque voy a empezar a usarla en cuanto termine el BioClinic de factor de protección 45. Y además, a pesar de que el bote es pequeño, si es como la de Oxygen Boost, que es muy fluida, dura muchísimo. Y efectivamente, ¿veis? Es súper fluida. ¡Ay, qué bien huele! Me gusta cómo huele. Más cositas. Esto, ¿vale? Que esto es una bruma facial. Esta bruma facial tiene los mismos ingredientes que tiene la crema porque es de la misma línea. Y yo también tenía una bruma facial que había de la línea Oxygen Boost y además la terminé el verano pasado. ¿Para qué sirve la bruma facial? Bueno, la bruma facial sirve para refrescar la piel, oxigenarla, ayudar a fijar el maquillaje. ¿Vale? Entonces, el bote es grande, de 150. Y me la voy a aplicar para que veáis qué tal. Hay que aplicarla bastante lejos de... Bueno, yo tengo el brazo muy grande. Me voy a poner... No sé cómo ponerme para que me veáis. Ahí. Y entonces, pues, se aplica así. A ver si sale. ¿Vale? Y no se seca. Yo no me la seco. Y entonces, lo que aporta es que... Me queda un poco ahí mojada, un poquito, pero esto se absorbe corriendo. Y lo que aporta es, pues, frescura, vitalidad a la piel, la revitaliza. Y además, pues, sirve para fijar el maquillaje si vamos a tener muchas horas. Y también, pues, lo mismo para después de tomar el sol, así refrescar. Y yo en verano lo uso mucho. No sé por qué en verano. Sí. Y en invierno no. También para tener hidratada la piel durante todo el día y demás. ¿Vale? Así que huele súper bien. Me encantan. Estos dos productos también. Jolita de la corona del catálogo. Y por último, de mis compras del catálogo 8, que habéis visto que he sido un poco... Que me he pasado un poquillo también. Es el Eau de Toilette de la línea Oasis Warm Sunset. Bueno, este perfume es que me cautivó. Esta colonia, perdón. Yo no soy muy de colonias, que veis que apenas me compro porque yo tengo la mía fija y siempre uso esa. Pero al oler este perfume, que estas colonias, y dale con perfume, que también hay de la línea, de la misma línea de esta, hacía en tono azul, como veis en la misma línea, pero cambia las tonalidades, pues me cogí este. En realidad, cuando he visto el frasco he dicho, ¡qué pequeño! ¿Vale? Porque me pensaba que era más grande. Pero también ha sido un poco culpa mía porque no he leído, bueno, que aquí lo tenéis, como viene el rasca, pues ya pasé por el bote y vi cómo olía de maravilloso, por eso me lo pedí. 30 mililitros, vale, lo pone ahí. No calculé yo bien cuánto era 30 mililitros, pero vamos, así me ha salido por 6 euros con 80, con el descuento de clienta, o sea, una pasada. Pone que es de, déjate envolver por su aroma de flores, fresia rosa y un buquet de jazmín, que se entremezclan con la calidad de la vainilla y notas amaderadas. A mí que me encanta el olor a coco, vainilla, es que son las que van conmigo, con mi personalidad, pues nada, que me ha encantado. Y además que huele... ¡Qué toque tiene! ¡Me encanta! Así que nada, otra para la colección. Y nada, chicos y chicas, que estas han sido mis compras del catálogo 8, ¿qué os parecen? Un poco el vídeo largo, 21 minutos, siempre es que intento, pero es que hablo mucho, no puedo evitarlo. Así que nada, que espero que os hayan gustado mis compras, que sabéis que tenéis para pasar vuestros pedidos hasta el día 19 de junio. Que, como ya he dicho antes, si no me seguís en Facebook, pues me buscáis mi página que se llama Oriflamilízate y le dais a me gusta, porque bueno, ahí intento tenerla al máximo actualizada, también dependiendo del tiempo que tengo, que gracias a Dios pues trabajo mucho e intento sacar huecos de donde puedo. Bueno, también os podéis suscribir a mi canal para estar al tanto de todos los vídeos que me he subido. Y si os ha gustado el vídeo, pues le dais al dedito de arriba a me gusta para ayudarme y motivarme a seguir subiendo más vídeos. Si tenéis alguna duda, consulta, alguna pregunta que me queréis hacer sobre algún producto de los que he comprado o de los que vienen en el catálogo, ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada, venga, que hablo mucho y no me enrollo más. ¡Un beso grande! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta luego!